Es un orgullo estar en las faldas del Cerro de Nicomán y quiero decirles que vengo a comprometerme con ustedes. No queremos que la ciudad esté gobernada por el campo inmovitario. Mientras que ellos quieren recortar programas sociales, nosotros ampliamos programas sociales. Ellos quieren privatizar el agua para resolver el problema. Nosotros vamos a resolver el problema del agua en esta ciudad. Vamos a recuperar el Río de los Remedios. Vamos a ver en el espacio público alrededor del Río de los Remedios la instalación de una gran utopía. Voy a regresar como jefa de gobierno y voy a platicar con ustedes. ¡Que vivan los Nicomanes! ¡Que viva la Gustavo Madero! Clara Brugada, candidata a jefa de gobierno. ¡Vamos muy bien! ¡Que siga la transformación!